Hola, buenas tardes y bienvenidos al Benidorm Palace. Soy Vicente Climent, Presidente del Grupo Palace. Yo soy Joana Climent, Directora del Benidorm Palace. El Benidorm Palace lleva abierto desde 1977 y ofrecemos una cena espectáculo para todos los públicos. Que faltan más salas como esta en toda España. Bueno, somos la única que queda en toda España. Y hay que hacer espectáculos variados porque la gente repite mucho y cada año van cambiando y quieren ver algo diferente. Aparte de los espectáculos de creación propia, que los creamos desde cero, incluso vestuario, decorados, todo, los domingos hacemos galas. ¡Gracias! 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 La fiesta del Benidorm Palace está ubicada en el rincón de Loys, en la calle Doctor Severo Ochoa número 13. Además, nos podéis encontrar en nuestra página web venidormálas.com o en redes sociales Facebook o Instagram. Regálese una noche del Benidorm Palace y pasarán una noche inolvidable. Gracias.